Muy buenos nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Soy Lofinomi y hoy os traigo un vídeo muy divertido, un vídeo muy interesante, un vídeo de los que os interesa un montón y por eso siempre dejáis un montón de likes. Y en este caso va a ser 10 maneras en que el arco de Marineford hizo que One Piece fuera mejor. Ya sabéis, 10 actos o 10 maneras, 10 formas, lo que sea. Ya sabéis que esto está traducido de Culture, una página web. La traducción suele ser bastante mala, entonces bueno, 10 maneras en que el arco de Marineford mejoró One Piece. O 10 cosas de Marineford que mejoraron la serie o que hacen destacar ese arco, bueno, no sé. Vamos a hablar de Marineford Nakamas. Y los que vieseis mi publicación hace unos días, habréis acertado si comentasteis que Marineford iba a ser el tema, ya que subí 4 imágenes y tenéis que escoger entre una de las 4 para adivinar cuál era el tema del siguiente vídeo. Así que si escogiste Marineford y si te ha gustado esta forma de hacer las publicaciones para que intentéis adivinar cuál es el siguiente vídeo, pues traeré más. Dejad un buen like en esa publicación, al igual que en este vídeo. Y nada Nakamas, vamos a comenzar ya mismo, pero no sin nada de saludar a AlexTSC, que fue el primero en comentar y mentiró el vídeo, en el que hablamos sobre si Zoro era el vicecapitán, si los Mugiwaras tenían vicecapitán, etc. Deberíais de verlo si aún no lo habéis visto. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos con este vídeo. 10 maneras en que el arco de Marineford hizo que One Piece fuera mejor. Y por cierto, Nakamas, estaría genial que llegásemos por lo menos a 800 likes. Creo que entre todos podemos, así que cuento con todo vuestro apoyo. Y ahora sí que sí, comencemos. Pues bueno, Nakamas, vamos a empezar como siempre. Vamos a empezar por la intro esta, que ya sabéis que es un poco de introducción y tal. El arco de Marineford marca el clímax de la primera parte de One Piece de Ichiro Oda. En este arco, el hermano de Luffy, por gas de Ace, está a punto de ser ejecutado en el cuartel general de los marines. Y los piratas Barbablanca y sus aliados libran una guerra para rescatarlo. Luffy salta a la tormenta para liberar a su hermano, y aunque lo consigue, Ace acaba muriendo por protegerlo. Marineford está considerado como uno de los mejores arcos de One Piece, si no el mejor. Y mejoró una historia que ya era una buena en multitud de aspectos. Bueno, Nakamas, ¿qué pensáis de esto? Así de primeras. Yo tengo la sensación, con tantos años que llevo haciendo vídeos y tal, de que Marineford, desde hace muchos años, sobre todo cuando, bueno, cuando se estrenó, por así decirlo, que es cuando yo tenía como 15 años y ya lo empecé a llevar al día a One Piece, semana a semana, y por lo visto Marineford ya se estaba estrenando por ahí. Porque claro, yo vi todos los episodios de One Piece de corrido en unos meses, y luego ya de repente, más o menos por Marineford y 3D2i, empezaron a ser semanales. Y mi sensación, Nakamas, con el paso de los años, es que Marineford se ha ido degradando poco a poco, bueno, se ha ido infravalorando o valorando peor con el paso de los años. Tengo la sensación de que Marineford cuando salió era un arco muy bueno, todo el mundo se sorprendió un montón, pero que con el paso del tiempo se le ha ido buscando más pegas, se han ido buscando más fallos, se ha hecho más hincapié en el tema del Haki, de que claro, si todos los personajes de One Piece más fuertes estaban en esa guerra, ¿Por qué ninguno utilizó Haki? ¿Por qué Oda se reservó esto tan solo para luego dar la sorpresa de mira, esto es el Haki? Y bueno, Nakamas, yo en cuanto a eso estoy contento porque yo que sé, lo del presagio del Haki era un poquito como, yo que sé, que se iba descubriendo poco a poco en la serie, y en Marineford, pues vale, no hace falta que te digan todo el rato que los personajes están utilizando Haki, pero yo creo que se menciona varias veces, se ve a Luffy utilizarlo y tal, entonces bueno, que no vimos a todo el mundo utilizando Haki armamento ahí, con la animación en negro, pero yo que sé, se intuía y se veía que muchos de los personajes utilizaban Haki, incluso cuando dicen que están atacando a Kainu con Haki, no consiguen hacerle daño aunque sea una logia, y en definitiva, Nakamas, yo creo que la valoración del arco de Marineford ha ido empeorando con los años, aún así para mí es de los mejores arcos de One Piece, tal y como pone aquí, y para mucha gente lo sigue siendo, no sé, pero sí que es verdad que con el tiempo, su valoración general por parte de la gente ha empeorado. Vamos a ver, Nakamas, ¿qué fue una de las cosas que mejoró One Piece según este artículo? Número 10. Dio a los fans la mayor guerra conocida hasta la fecha en la historia. En la historia de One Piece, sí, claro, vamos a leerlo. El arco de Marineford presenta lo que es fácilmente la mayor guerra de la serie hasta el momento, hombre, la única, ¿no? Tras la captura de Ace, a manos de los piratas de Barba Negra, este es entregado a la marina, que decide ejecutarlo. Como era de esperar del capitán de Ace, Barba Blanca no soportó esto, y convocó a todos sus 43 aliados que se encontraron con toda la fuerza de la marina, y los Shichibukai en Marineford. A esto se sumó el grupo que escapó de Impel Down, liderado por Monkey y Luffy. Pues bueno, a ver, esto sí que es verdad que sí que lo aportó Marineford, no vamos a decir mentiras. Eh, Marineford nos dejó a todos flipando, porque fue un arco en el que se juntaron como muchos personajes muy poderosos, o sea, tú ya flipabas al ver en alguna ocasión a Mihawk, por ejemplo, o viendo a Sanks alguna vez cada 500 episodios, y de repente en este arco vimos a tres yonkos directamente, si contamos con Kurohige, Kaido estaba metido por ahí y al final no apareció, todos los Shichibukais de una vez, incluyendo Shichibukais como Doflamingo, de que conocíamos poco, la tribulación de un yonko como es Hirohige, se hicieron muchas revelaciones y muchos personajes interesantes nakamas en este arco, y claro, la mayor guerra hasta la fecha y la única. En One Piece no ha habido más guerras más que esta, ¿no? Bueno, si quieres contar la guerra a la vasta y tal igual, pero vamos, de este estilo solo hemos visto la de Marineford y he de decir que lo sigo defendiendo. Un arco buenísimo, mucha acción, un poco ensuciado por lo del hack y todo eso que mucha gente criticará, pero aún así para mí, un gran arco nakamas, y hasta ahora la única guerra que ha habido en One Piece de este estilo. Bueno, ahora vamos a contar con la guerra de Onigashima también, entre muchas otras que tienen menos relevancia, para mí al menos, y nakamas también hay que tener en cuenta que Oda dijo que en un futuro habrá una gran guerra en todo One Piece, con muchos personajes involucrados, y que Marineford se va a quedar pequeño comparado con eso. Así que vamos, preparados porque si viene aquí una guerra, mucho mejor que Marineford, y ya con Haki con todo para compensar, así que vamos a flipar. Punto número 9, nakamas. El arco reunió por primera vez a los personajes más fuertes de One Piece. Estoy de acuerdo en lo que habíamos de comentar, nakamas. Siendo la mayor guerra conocida hasta la fecha en la serie de One Piece, Marineford tuvo muchos personajes fuertes luchando entre sí. El Junko, Barba Blanca y sus fuertes comandantes de división lucharon contra los almirantes y vicealmirantes de la marina. Los Shichibukai contaban con personajes como Hancock y Mihawk, y otras figuras legendarias como Garp y Sengoku también estuvieron presentes en la guerra. Esto es como comentaba Nakamas, muchos personajes muy interesantes en One Piece, después de habernos presentado también, por ejemplo, a Magellan, que moló mucho, o a Sirius de la lluvia este, en Impel Down también, pues luego nos presentan a toda la tripulación de Shirohige, a Shirohige que era un maldito Junko, Marco el Fénix, que todos nos quedamos flipando, a Kainu, que era un almirante y todavía ni le conocíamos, el único almirante que nos faltaba por conocer. En definitiva, el arco de Marineford también mola mucho a Nakamas, porque tuvo mucha más acción, mucha más acción que argumento y mucha más acción que trama, pues la trama ya estaba planteada de antes, y también nos presentó un montón de personajes para que nos quedásemos flipando, o sea, suele haber que ver el opening cuando estamos en el arco de Marineford, que salen un montón de personajes, nos quedamos locos, personajes como Marco el Fénix, que nos dejó flipando con su fruta, un montón de personajes poderosos del mundo de One Piece, y que nos dejaron flipando a Nakamas, en definitiva. Así que sí, esto sí que lo cumplió el arco de Marineford, y vamos, ojalá vuelva a suceder algo así. Punto número 8. Este arco marcó la muerte de dos queridos personajes de One Piece. Pues sí, Nakamas, en teoría hay pocas muertes en One Piece, tengo un vídeo hablando sobre ello, con muchísimas muertes en One Piece, no todas tan relevantes, como por ejemplo estas dos, pero bueno, os dejo el vídeo aquí arriba en la tarjeta, por si queréis echar un vistazo a 20.000 muertes de One Piece que tengo ahí en el vídeo, y vamos a ver este punto. El arco de Marineford fue masivo en más de un sentido, ya que no solo se vio colisionar a las dos mayores fuerzas del mundo de One Piece, sino que también dio a los fans un golpe impactante con la muerte de Porgas de Ace y Edward Newgate. Barba Blanca, el hombre más fuerte de la historia, falleció tras declarar la existencia de los One Piece, bueno, de los One Piece no, del One Piece, mientras que Ace renunció a su vida para proteger a su hermano, Monkey D. Luffy. Pues bueno, Nakamas sí, en cuanto a muertes de personajes relevantes, importantes y tal, por mucho que Ace saliese poco en la serie, y si Orgiga apareciese pues en este arco, y chocando su arma con Sanks en... yo que sé, ¿cuándo fue? Antes de escape ya, creo. Pues bueno, fueron dos personajes que parecieron poco, pero que evidentemente eran poderosos e importantes para la trama de One Piece. Así que sí, creo que este es el arco con más muertes importantes. ¿Y cuántas son? Dos. Pero bueno, es que ya sabéis que los arcos de One Piece, pues no suelen morir personajes con gran relevancia, pero bueno. El caso es que sí, podemos decir que es un arco que también se destaca por eso, porque murieron dos personajes muy, muy relevantes. Punto número 7. La conclusión del arco de Marineford marcó el fin de una era. Tras la muerte del rey de los piratas, Goldie Roger, el mundo entró en la gran era pirata con los Yonko a la cabeza. Barba Blanca, Garb, Sengoku y otros de la vieja generación se convirtieron poco a poco en reliquias del pasado, y por tanto no formaron parte de la nueva era. Mientras que Barba Blanca murió, Garb y Sengoku renunciaron a sus servicios, pero mantuvieron sus puestos para criar a la siguiente generación de marines. De este modo, la era cambió por completo tras la finalización de la guerra de Marineford. Esto es verdad, y bueno, el cambio de era se produjo con la muerte de Shirohige, y que Shirohige de alguna forma con su discurso haría lo mismo que hizo Royal con su discurso, crear una gran nueva era en la que en teoría nos encontramos ahora en la actualidad, en la serie, vamos. Esto fue muy importante en Akamas, no hace falta que lo diga, pero vamos, la muerte de Shirohige, además de ser muy importante, además de que nos entristeció a todos siendo un personaje nuevo que casi no conocíamos, pero poco a poco durante la guerra de Marineford nos fueron contando sus sueños, su personalidad y todo eso, hasta el punto de entristecernos viendo la muerte de un Yonko, y a manos del que sería otro Yonko, claro. Pero el discurso final de Shirohige, diciendo que One Piece existe en Akamas, es precioso, en serio, le dediqué un vídeo entero, pero es que si lo pensáis y si amáis One Piece, tenéis que flipar con ese momento, porque claro, tú imagínate que le vas viendo One Piece desde 1999, que creo que se estrenó, no me acuerdo, hasta la actualidad por ahí, que sería 2010 más o menos, ¿vale? Tú imagínate que estás viendo esta serie semana a semana, y durante muchos capítulos o muchos episodios, como quieras llamarlo, se comentaba que no se sabe si el One Piece existe, que a lo mejor todo este viaje es para nada, que a lo mejor tú le vas viendo esta serie 10 años y no sabes muy bien para qué. Lo haces como Luffy, pensando que crees que existe, lo haces como Luffy lo hace, creyendo en que el One Piece existe, que lo conseguirás y todo eso. Y muere Shirohige y por fin te sigue dando esperanza, diciéndote que sí, que el One Piece existe y que todo el viaje que ha hecho Luffy de momento con sus amigos ha valido la pena y que tú como espectador también ha merecido la pena que estés viendo todos los episodios. Así que en Akamas, un momento precioso, muy icónico y con verdadero valor. Puesto número 6. Marineford ofreció las mayores apuestas en una pieza hasta el país de Wano, en una pieza se refiere a One Piece. La guerra de Marineford... No, esto no lo he entendido muy bien, ¿vale? El tema. Esto no he entendido muy bien el título, pero bueno. La guerra de Marineford fue increíblemente tensa y cada pequeña acción era un momento decisivo en sí mismo. Lo que estaba en juego en la guerra era literalmente lo más alto que One Piece había ofrecido hasta el arco del país de Wano. No solo estaba en juego la vida de Ace, sino también la de Luffy, Barba Blanca y los demás piratas allí presentes. Es más, la marina podría haber sido destruida a ti mismo, pero acabaron ganando la guerra. Vale, ahora entiendo mejor, se refiere a eso, bueno, que el que perdiese esta gran guerra, sí que estaba en problemas de verdad, sí que podría haber cambiado la historia de One Piece para siempre. Al final ni murieron todos los soldados de Barba Blanca, ¿soldados? Toda la tripulación de Barba Blanca, ni murió Luffy, Ace por desgracia sí, pero la marina no ha acabado siendo destruida, lo que hubiera cambiado la historia por completo de la serie. Y sí, en ese sentido sí fue una gran aposta. Es decir, mira, uno de los dos grandes bandos, aquí puede ser destruido, aquí puede haber muertes, y un arco que de verdad contaba con eso, con que iba a haber muchas muertes, ya sea de soldados randoms o que podían morir personajes principales, como pasó. Así que bueno, sí contaba con esa peligrosidad este arco y bueno, al menos un poco lo cumplió. Vamos con el punto número 5, la conclusión de la guerra hizo que los mares fueran turbulentos. Mientras los piratas Barba Blanca y los marines se enfrentaban, el mundo entero rezaba por la victoria de los marines y la destrucción de los malvados piratas de Barba Blanca. Eso ya sabéis que lo van transmitiendo ahí con los dendemus y tal, para que la gente fuera apoyando a la marina desde lejos, vamos. Sin embargo, la conclusión de la guerra mostró una realidad muy diferente, y en lugar de traer la paz, hizo que los mares fueran más peligrosos que nunca. Al igual que Roger, la muerte de Barba Blanca inspiró a los piratas a encontrar el One Piece, y así aumentó el número de piratas en los mares. Esto hizo que la historia fuera aún más emocionante, ya que el viaje en los sombreros de paja se hizo más duro que nunca. Bueno, a ver, esto me parece estar exagerando un poco, ¿no? El viaje en los sombreros de paja se hizo mucho más peligroso, porque cuatro piratas nuevos saliesen al mar, ¿sabes? Que sí, que eso fue dos años antes de la actualidad de ahora, del timeskip, vamos. Y entonces muchos piratas se echaron al mar, surgieron nuevos supernovas, nuevos personajes y todo eso que se convirtieron en piratas, pero bueno, creo que esto es un poco... no sé, un poco exagerado. Total, ya habíamos hablado de esto antes en otro punto, entonces bueno. El cambio de era de Shirohige, pues también provocó estas cosas, y claro. Pero de ahí a decir que la historia de Luffy va a ser muchísima más peligrosa por esto, bueno, no siempre. Punto número cuatro. La guerra finalmente dio a los fans más de Shanks de pelo rojo. Más de Shanks de pelo rojo. Pero Nakama se ha de decir que esto sí que es verdad, este punto número cuatro, y es que yo me quedé flipando. O sea, Nakama, yo estaba viendo esto que en 15 años, y me quedé flipando. Yo no veía a One Piece semana a semana, tampoco podía comerme spoilers, pero claro, llegué a este punto, y de repente vi a Shanks parando la guerra, y me volví loco, dije, no puede ser. Pero flipando, ¿eh? Shanks es uno de los personajes más queridos de One Piece, y tanto. Y también el responsable de empujar a Luffy a superarlo, y convertirse en un gran pirata. Por cierto, Nakama, si queréis ver un vídeo mío, con una teoría sobre si Shanks es malvado o no, y analizando todos los aspectos en los que sale en la serie, os voy a dejar por aquí arriba este vídeo, en la tarjeta también, al igual que el otro, para que le echéis un vistazo, porque a lo mejor Shanks no es tan bueno como parece, o no es tan malo como parece. También es uno de los Yonko que gobierna el nuevo mundo, por lo que no se le ha visto lo suficiente. El arco de Marine Force dio a los fans una visión de Shanks, y le mostró lo que era capaz de hacer justo hacia el final, cuando logró detener la guerra sin ayuda. Un momentazo, Nakama, sin lugar a dudas, yo creo que de los momentos más icónicos de One Piece en general, de toda la serie, nadie se esperaba que Shanks de repente apareciese ahí. Apareció para salvar a Kobe, encima de un personaje al que también tenemos cariño, aunque no aparezca muchísimo. Apareció para amenazar a Kurohige, y decirle, oye, si quieres guerra, yo estoy aquí, y Kurohige se cagó encima, dijo, bueno, yo me voy, chao. Y en definitiva, un momentazo, Nakama, es un momentazo de la serie, que Shanks apareciese en Marine Force, y eso sí, pues este arco nos lo brindó. A ver cuál es el próximo arco que nos brinda la aparición de Shanks, quizás en Wano, quizás en otro, pero va a estar muy bien Nakamas. Con esto también voy a estar de acuerdo en Nakamas. Punto número 3, el arco de Marine Force dio a Luffy una razón para hacerse más fuerte. Luffy siempre ha valorado a sus allegados, ya sean sus hermanos o sus compañeros de tripulación, habiendo conocido lo que es la pérdida a una edad temprana. Prometió hacerse más fuerte para proteger a todos los que le son queridos. Sin embargo, la muerte de Ace le hizo darse cuenta de que tenía un largo camino para recorrer. Gracias a Rayleigh, Luffy consiguió hacerse más fuerte para proteger a sus compañeros y a sus seres queridos. A ver Nakamas, yo no suelo hablar de cosas más profundas, de no la creación de este personaje, porque cómo influye sus sentimientos y no sé qué. Ni suelo hablar de la profundidad de One Piece, ni ese tipo de cosas, porque tampoco creo que se me fuera a dar bien. Pero creo que la evolución del personaje de Luffy sí que se mostró bastante aquí, cuando Luffy de verdad llora, cuando Luffy de verdad, siendo un personaje que siempre está riendo, llora, maldice la muerte de Ace, cree que no tiene nada más en su vida, luego recuerda que tiene a sus Nakamas, que debe hacerse más fuerte para protegerlos, por haber perdido a su hermano. Entonces podría decirse que sí, que se produce un poco de evolución en el personaje de Luffy, y quieras o no ser protagonista, así que esto debe ser importante, y esto se produce en el arco de Marineford, así que sí. Podemos decir que gracias a este arco, no estoy hablando de una evolución de Luffy impresionante, pero estamos hablando de algo relacionado con el protagonista. En Whole Cake se nos desarrolla a Sanji, por mucho que la gente no fuera lo que esperaba, que Sanji se cargara a Katakuri o a un Yonko, pero bueno, el arco de Sanji, como Oda dijo que iba a ser, desarrolló a Sanji, nos contó más sobre el personaje y no está mal, y en este caso pues tenemos algo de desarrollo del personaje de Luffy, por lo que yo creo que sí, y vamos, estoy de acuerdo con este punto, el punto número 3. Punto número 2, el arco de Marineford allanó el camino para que los sombreros de paja crecieran junto a Luffy. Al igual que Luffy decidió hacerse más fuerte por el bien de su sueño y de sus amigos, los demás miembros de la tripulación decidieron hacer lo mismo. Para convertir a Luffy en el rey pirata, todos se entrenaron hasta sus límites absolutos en ese momento, y volvieron más fuertes después de dos años. Tras el salto en el tiempo, la tripulación se reunió en el archipiélago Sabaody y finalmente zarpó hacia el nuevo mundo para derrotar a los más fuertes y llegar a Laftel. ¿Laftel? ¿O Laftel? ¿O Raftel? Bueno, Nakamas, esto no sé si decir que es gracias a Marineford, o sea, sí y no, pero esto más bien se produce porque Kuma los separó y es Kuma el que produce el time skip, ¿no? O sea, Kuma separa a los Mugiwaras, que al final tienen que entrenar y volver a juntarse, aunque bueno, claro, como decía lo del tatuaje de Luffy, el 3D2i, se iban a juntar en tres días en el archipiélago Sabaody y al final es en dos años. Así que bueno, quizás sí sea lo de Marineford y que Luffy viese que estaba muy por detrás esta banda respecto al nivel de poder general y todo eso y los personajes poderosos que había en el mundo de One Piece, que Luffy dijo, vale, pues van a ser dos años, así entrenamos, así cada uno vamos a conseguir nuestros sueños y hacernos más fuertes. Así que sí, quizás fue porque Kuma les separó a un Sabaody y también porque necesitaban hacerse más fuertes y eso Luffy lo vio en Marineford. Así que bueno, Nakamas podría decirse que sí, que este punto 2 también está aceptado. Y punto número 1, Nakamas, el final del arco de Marineford vio a la peor generación dar un paso adelante y tomar la era por sorpresa. Bueno, a ver, con el fin de un capítulo con Marineford, uno nuevo comenzó inmediatamente después. Los piratas de la peor generación decidieron finalmente hacer suya la época, ya que la mayoría de ellos se adentraron en el nuevo mundo y lucharon contra los demás piratas que tenían los mismos sueños que ellos. Gente como Keith se hizo un gran nombre, mientras que otros como Loh optaron por una estrategia diferente. En cualquier caso, la peor generación se dio a conocer tras la guerra de la Paramount, ¿de la Paramount? De la forma más moderna. ¿Pero qué es esto? ¿Qué traducciones es esta Nakamas? Bueno, Nakamas sí, es la imagen en la que se ve que están todos los Supernovas mirando adentro de Marineford. O sea, no sé si lo recordáis, es un poco, no sé, a mí me parece un poco cringe, por así decirlo, es un poquito raro, que es que estaban todos los Supernovas ahí con sus barquitos y tal alrededor de Marineford viendo lo que pasaba, en plan de, bueno, ha llegado nuestro momento, esta es nuestra era y tal y era como personajes que conocíamos de poco y que solo habíamos visto destrozados por Kizaru. Aún así, vale, se puede entender que son los nuevos piratas, los nuevos Supernovas que van a volverse muy fuertes, a ocupar el puesto de los Yonkos en teoría y todo eso, algún día, ¿vale? Pero no sé, fue como muy raro que de repente todos apareciesen alrededor de Marineford con los barquitos ahí mirando hacia Marineford. Era como, no sé, no sé tan relevantes como para meteros aquí, que está Kurohige, está Sanks, estaba Shirohige, a lo mejor aparecía Kaido y todo y vais a estar vosotros ahí alrededor de la isla de Marineford. En serio, que si los piratas de Shirohige llegan a perder, aparece Kizaru y se carga todos los barcos en un Santiamen, pero vamos, no sé. Me pareció un poco rara esa escena, pero bueno, sí, entiendo lo que quiere decir de que era como que la peor generación esta, que son los Supernovas y Kurohige, pues aparecieron en esa guerra todos, todos mirando de lejos o participando como Luffy y Kurohige desde adentro. Zoro es el único que falla, si no me equivoco, el único que no estaba ni en esta imagen ni en Marineford mirando, ni dentro participando. Y bueno, se puede decir que sí, que era una forma de presentar a esta nueva generación de piratas, los que ya vimos en Archipelago Sabaudi, que luego se fueron con sus barquitos ahí a esperar y a mirar desde lejos. Pero bueno, sigue Nakamas, la nueva generación. Y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, decirme si estés de acuerdo con el contenido, dejar un buen like, a ver si dejamos 800. Ya habéis visto los distintos puntos, que esto es lo que ofreció Marineford a la serie, a One Piece, yo estoy de acuerdo con bastantes puntos, no en la forma de escribirlos, porque ya sabéis que esto es una traducción, que no es literal, la traducción es bastante mala, pero bueno Nakamas, que estoy de acuerdo con la mayoría del vídeo, está muy interesante el vídeo, así que por favor, dejar todos un buen like, a ver si llegamos 800 likes en este vídeo, y nada, que me dejéis en comentarios, como siempre, que siempre os leo y podemos iniciar debates con respeto, lo que penséis de estos puntos, si pensáis que Marineford fue un gran arco, si con el tiempo ha dejado de serlo, o con el tiempo se ha empezado a ser más crítico con este arco, y nada, lo dicho, a ver si llegamos 800 likes, y os voy a dejar por aquí a la derecha otro vídeo que creo que os puede interesar un montón, además de dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os sanáis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo nakamas.